Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas a todos. Aquí Darmarinoff comentando un nuevo gameplay, por fin, de vuelta en un gameplay, bueno, el comentario digamos que es reciente, porque el gameplay es desde hace dos meses. Y bueno, ya he vuelto, por fin, de vacaciones. Mucha gente me ha preguntado dónde estoy, pues chicos, he subido bastantes vídeos que he dicho exactamente dónde estoy, en Bulgaria, de vacaciones en mi pueblo, en el de mi padre. Vale, he conseguido tener internet, he podido responder mensajes, comentarios, he podido ver vídeos, he tenido un venaro, un venaro, un venaro, ojito. He tenido un verano entretenidito, me ha gustado, me lo he pasado bien. Y bueno, sin play también se puede pasar al rato, señores, doy fe. Vale, seguramente esperabais que este vídeo sería el especial 1000, pero lo siento, el especial 1000 es el siguiente vídeo después de este. No lo voy a subir seguido, ¿no? Será al subir este, que es 1 de septiembre, el siguiente vídeo será el de especial 1000. Lo subiré seguramente en 2-3 días, perdonadme, pero es que aún tengo que mejorar algunas cuantas cositas. Y bueno, os quería contar también un poquito de la idea que tenía yo, pero al final no ha funcionado, del especial 1000, digo. El especial 1000 tenía pensado hacerlo de, por ejemplo, ya que como estaba en Bulgaria, tenía pensado hacer los niños ahí, los chicos de nuestra edad, chicos, chicas, En los dos pueblos, el de mi padre y de mi madre, ¿con qué pasan el rato en verano? ¿Con qué? Si juegan algún videojuego, juegan algo en la calle, ¿qué es lo que les entretiene a ellos en verano, por ejemplo? Vale, para que sepáis un poquito más de, digamos, Bulgaria, de mi... Sí, para que sepáis un poquito más. Pero, por desgracia, no ha podido ser por problemas, porque no he podido conseguir lo que yo quería, y por eso no lo he hecho de eso. No creo que esperarais eso tampoco, no soy tan bueno como OutConsumer haciendo especiales, ni como nadie. Los intento hacer lo mejor posible, espero que lo entendáis, y bueno, el especial va a ir de otra cosa. Lo repito, no soy tan bueno como Out, como Rock, pero... Hago lo que puedo. Desde aquí, bueno, conseguí los mil suscriptores justamente antes de irme, el día anterior de irme, de vacaciones. Y claro, ¿qué quieres que haga? Tenía que hacer la maleta, no podía hacer... Es que no me da tiempo a hacer un especial. Ni a prepararlo, ni a pensarlo, ni nada, es que no me lo esperaba. Bueno, entendedme, ahora tengo mil doscientos y algo. No han pasado tantos suscriptores, así ven más el especial, porque... Estando de vacaciones me he dado cuenta de que la gente no ve mis vídeos, está suscrita y no los ve. Y no sé por qué. Tengo seguramente quinientas visitas, trescientas, quinientas... Y no entiendo por qué. Vamos a ver, si no veis mis vídeos, que este seguramente tampoco lo veréis. No os suscribáis, si no lo veis, desuscribiros. Me da igual los suscriptores. La cuestión es que, si no veis mis vídeos, ¿para qué estáis suscritos a mi canal? Lo estoy diciendo como si lo van a escuchar este vídeo, pero bueno. Da igual. Pero bueno. Por lo menos espero que el especial mil tenga mil visitas. Eso es lo único que espero de ese especial. Y bueno. Quería también comentaros de... Muchísimas gracias a ThePixelArts, a Illusion, por... Bueno, me ha tocado en el sorteo, pero yo doy las gracias a Illusion por... Hacerme esta intro que acabáis de ver al principio. Me encanta. Me he puesto yo ahí los sonidos y eso. El sol no se ha cargado de hacerla. La he alargado un poquito porque se ha quedado un poco corta, pero bueno. Me encanta. Muchas gracias, Illusion. Si ves este vídeo, tío, deja un comentario o algo para saber si lo has visto. Y si no, ya te lo mando yo, hombre. Muchas gracias, de verdad. No tenía una intro. Bueno, tenía esa, pero es un template y no me gusta tener templates. Me gusta tener intros. Hechas, digamos, por alguien. Y que luego la gente, bueno. Vale, ha hecho un tutorial de cómo hacerla. Pero es más complicado, digo yo. Y bueno, el siguiente vídeo, Especial 1000. Tengo muchísimas ideas pensadas. Muchísimas ideas. Estas de vacaciones tengo muchísimas. Me las he apuntado todas aquí en un blog de notas. En el escritorio. Pone Ideas YouTube. Si alguien quiere que me mande un troyano o algo y que me robe las ideas, a ver si puede. Y bueno, vamos a ver. El gameplay ya le queda nada. Es un gameplay, bueno, bastante... A mi nivel está bien. 23-4. El mapa no me lo sé. No me lo preguntéis, por favor. Y bueno, espero que os haya gustado el gameplay y el comentario. El siguiente vídeo ya lo sabéis. Especial 1000. Y bueno, eso es todo. Venga, un saludo a gente. Hemos perdido, vuelta abajo, cabrón.